Siento molestarte en medio de la noche. Karaman, tú eres como mi hermano. Iría donde sea, a cualquier hora, lo sabes. Gracias. ¿Qué pasó? Estoy muy confundido. Hoy todo mi mundo se puso de cabeza. Lo que estaba bien se puso mal, y lo que estaba mal se puso bien. Elif tiene un instinto protector sorprendente con el bebé, aunque no sepa que es su hijo. Lo salvó aún en contra de mi madre. Y nadie ha tomado en cuenta lo que yo pueda sentir al respecto, excepto Elif. Ahora ni siquiera puedo disfrutar el ser padre. Solo logro ser feliz cuando estoy con ella. Por un lado, mi esposa, Defne. Ella me dijo que siente mucho lo que pasó, pero sus ojos no están diciendo lo mismo. Es casi como si estuviera feliz porque ya todo ha terminado. Estoy tan confundido, Celal. ¿Qué voy a hacer? Tu confusión está aquí. Pero no aquí, amigo. Tú... te enamoraste. Y el amor es algo inesperado, Karaman. No se controla. Deja de escuchar lo que dice esto. Mejor escucha a tu corazón. Y solo síguelo. No se controla. 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 ¡Gracias! Mi lucecita, hoy sentí una conexión muy fuerte contigo. Ahora estás en mi vientre. Y la verdad es que me hace sentir calor solo con tu presencia. Sé que esto no está bien, que no debería encariñarme así contigo, porque tendremos que separarnos. Pero no puedo evitarlo. Cada día me siento más conectada contigo. Eres un bebé con muchísima suerte. Tienes un gran papá que se preocupa mucho por ti. Tu padre de verdad te ama. Y nunca te dejará solo. Siempre te protegerá, lo sé. Pero hasta entonces, hasta el día en que nazcas y te vayas con él, yo te protegeré. No dejaré que nada ni nadie te haga daño. No dejaré que nada ni nadie te haga daño. No dejaré que nada ni ni nadie te haga. No dejaré que nada ni nadie te abducte. ¡Gracias!